Todo con Orlando Estimados amigos sean bienvenidos Yo soy Orlando Urdaneta y están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica Transmitiendo para la región y para el resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político de hoy un comentario Un comentario que tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar hoy Ya que el comentario aunque breve va a ser para invitarlos A que vean ustedes cuál es el panorama de Venezuela con respecto a los presos políticos Con respecto a los prisioneros políticos Con respecto a la cantidad de hombres que llevan años enterrados en una celda Que ni siquiera han recibido un juicio, muchos de ellos Que recibieron un juicio y fueron exonerados Que tienen boleta de escarcelación y que no se han movido Y lo que quiero que hagan cuando recorran junto a nosotros ese panorama Los próximos minutos es que se acuerden de que con ese atajo de delincuentes Que tienen prisioneros a tanto inocente Es con quienes una oposición que se cree la dueña absoluta de la verdad Y del derecho a decidir por todos los demás Va a ir a unas elecciones Es decir, ellos van a negociar con la delincuencia organizada Ellos van a negociar con los narcos que están controlando el país Desde el brazo impotente de Raúl Castro Que es impotente pero tiene el brazo puesto en Venezuela ¿Verdad? Hasta el combo de payasos que hacen la farsa Con el perdón de los honorables payasos Que hacen la farsa de gobierno en Venezuela Y por supuesto secundado por los narcogenocidas Que controlan el narcotráfico de buena parte del mundo Desde el territorio venezolano Todavía estamos averiguando lo de la amapola Porque por las relaciones con el mundo islámico Probablemente ya estemos también metidos en amapola desde Venezuela Eso lo saben mejor los Estados Unidos Y en su momento saldrá a la luz De todas maneras, gracias por acompañarlos Aquí está el programa Bueno amigos, el recuento es dramático 439 presos políticos hay en Venezuela Eso lo dice Alfredo Romero Él es el director ejecutivo del foro penal venezolano Informó él este lunes Que la más reciente lista de presos políticos del país Contabiliza de Venezuela 439 detenidos Señala el abogado que la cifra toma en cuenta 53 liberaciones y 5 nuevos encarcelados Destaca que para el 2 de agosto La lista superaba los 600 detenidos A finales de septiembre La cifra que se manejaba era de 487 presos políticos Y la cifra se redujo luego de la liberación de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracal Ese último listado que se había presentado en septiembre por el foro penal fue certificado por la Organización de Estados Americanos Según informó su secretario general Luis Almagro La ONG venezolana destaca que los estados Zulia, Aragua y Distrito Capital son los que más presos políticos contabilizan Como nuestro tema es hoy sobre eso Pues vamos a ver en qué situación se encuentran algunos de ellos Al menos los más recientes Por ejemplo, el capitán Juan Carlos Caguaripano Nuevamente cumple 14 días aislado La esposa del capitán Irene Olaso informó este martes que tras 14 días De poder verlo, ahora nuevamente pasan otros 14 días sin información Está incomunicado, sus familiares ni abogados han podido verlo ni saber de su estado de salud El pasado 19 de septiembre, tras 40 días de su forzosa desaparición Los familiares del general que se reveló contra el gobierno de Maduro pudieron verlo y constatar Que se encuentra recluido en la sede del Sevilla en Plaza Venezuela Donde también permanece el general Raúl Baduel en la celda conocida como La Tumba Irene Olaso detalló que su esposo presenta signos de tortura, marcas en el cuerpo Y que al sentarse expresaba dolor por el golpe recibido en la región costal izquierda Lo que podría ser una fractura de costilla En esa oportunidad Caguaripano no pudo hablar mucho porque toda la visita fue grabada Este general que yo nombré no es ningún general, es el capitán Caguaripano Pero yo tengo una productora que ella tiene fuero político y fuero militar Y ella degrada y asciende a quien le dé la gana El régimen y su fijación por tener presos políticos Aunque actualmente se registra en Venezuela un alto número de presos políticos Que han venido elevándose en los últimos dos años No es una práctica novedosa del régimen que se instaló en Venezuela hace 17 años En 2002, cuando los venezolanos salieron a expresarse en contra de Chávez Apoyaron el golpe de Estado Ocho funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas fueron detenidos Se convirtieron no solo en los primeros presos políticos de ese régimen Sino también en los más atacados en un caso abiertamente político En el cual la culpabilidad o inocencia no es importante La historia de los policías metropolitanos involucrados Por el gobierno en dos de las 19 muertes ocurridas en el Puente Yaguno Que realmente conocemos los venezolanos como la masacre de Miraflores Ya que fue una masacre ordenada por el propio Chávez Desde el Palacio de Miraflores El 11 de abril de 2002 Ha estado plagada de irregularidades Una justicia llena de omisiones judiciales Plagada de órdenes del gobierno El agente Erasmo Bolívar, el inspector jefe Héctor Robain El cabo primero Luis Enrique Molina Y el sargento Julio Rodríguez Los comisarios Iván Simonovic, Lázaro Forero y Henry Divas Fueron condenados a 30 años la noche del 3 de abril de 2009 Por la jueza Marjorie Calderón Han pasado 15 años Ya debían gozar no de un beneficio Sino de formas distintas de cumplir la pena Verificado la conducta del detenido con exámenes psicosociales Y de buena conducta realizada por evaluaciones de equipos multidisciplinarios Su culpabilidad en los hechos del 11 de abril de hace 15 años No ha sido demostrada Aún así siguen pagando condenas Sin que se apliquen las medidas sustitutivas de libertad Para ellos es un derecho negado Caso similar, el del general Raúl Isaías Baduel Quien fue arrestado en 2009 Por su posición contraria al gobierno de Chávez Se le inculpó por la supuesta apropiación indebida De 30 millones de bolívares Y 3,9 millones de dólares Durante su gestión como ministro Fue condenado a casi 8 años de prisión En 2015 salió en libertad condicional Y en enero de este año fue detenido nuevamente En marzo, cuando casi se cumplía su condena Fue acusado de traición a la patria Y hasta ahora permanece bajo arresto En la tumba del Sevil Baduel estuvo más de 20 días incomunicado Hasta el pasado 16 de septiembre Cuando abogados y familiares pudieron verlo Su hija Andreina Baduel informó Que hasta ahora han podido verlo en tres oportunidades Y que mañana miércoles será la cuarta visita Además de los 439 presos políticos Hay un gran número de exiliados Que lograron huir de Venezuela Antes de que el gobierno pudiera encarcelarlos Ya regresamos Familiares del general Ramón Lozada Saavedra Denuncian su grave estado de salud El general retirado de la Guardia Nacional de Venezuela Ramón Antonio Lozada Saavedra Fue arrestado el pasado mes de enero Presentado ante la corte marcial Imputado por traición a la patria E instigación a la rebelión militar Esta semana su esposa Luz Marina Pavón Y su abogada Yasnaía Villalobos Han denunciado a través de las redes sociales Que Lozada Saavedra se encuentra en grave estado de salud Debido a que sufre de diabetes Gastritis crónica Y actualmente padece de desnutrición aguda La abogada denuncia que desde su detención en enero No se ha realizado su audiencia preliminar Porque ha sido diferida en 7 oportunidades La esposa del general retirado También denunció en un video Que ha perdido alrededor de 25 kilos Mi nombre es Luz Marina Pavón Esposa del general Ramón Antonio Lozada Saavedra Preso político Tiene 8 meses de su detención Y hasta el momento no se ha hecho la primera audiencia preliminar Estamos sumamente preocupados por su salud Tiene diabetes Gastritis crónica Ha perdido peso Alrededor de 25 kilos Y queremos que por favor nos ayuden a difundir esta información Que todo el mundo se entere El estado de salud de mi esposo Y de todos los presos políticos Que están pasando por la misma situación Gracias Y ahora estamos con Yasnaía Villalobos La abogada del general Lozada Villalobos Montiel Doctora buenas tardes Gracias por permitirnos conversar Buenas tardes Orlando Muchísimas gracias por la invitación Y mi saludo a tu distinguida audiencia Orlando Gracias Yasnaía Doctora El tema que denuncia la esposa del general Es un tema Que lo viven unos cuantos prisioneros políticos Pero además Yo la escuchaba ahorita Y me preguntaba Y le pregunto a usted ¿Cree usted Que al régimen le importan Las condiciones físicas En las que se encuentra el general? Debería interesarle Estamos insertados Por más de que el Estado de Venezuela Insista en estar apartado De la plataforma de derechos humanos Interamericana Debería interesarle Porque en igual sentido Los delitos Contra los derechos humanos Son perseguibles En todo momento Y en cualquier territorio Hay unos principios De la jurisdicción internacional Que permiten Que esos delitos Se han perseguido No prescriben Orlando Y esta es la gravedad De todos Yo tengo sinceras esperanzas Que pese al estado En que se encuentra El general Ramón Saavedra Actualmente Con un cuadro De desnutrición Aguda Se tomen Las medidas Necesarias Para poder restablecer La salud Y para darle El tratamiento Que corresponde En su beneficio Se han presentado Dos solicitudes De medidas Por motivos De salud grave De medidas cautelares Para que se proceda A una detención Domiciliaria Sin embargo Estas han sido negadas Tenemos la posibilidad De seguir actuando Pero La salud Del general Lozada No espera Formalismos Procesales No espera A un Procimiento De un tribunal Que entre en receso La vida es lo primero Y los abogados Litigantes Penales Hoy día Nos conseguimos En una encrucijada Orlando Ya no se trata De defender La libertad De las personas Que son nuestros Defendidos No Ahora La actividad Que estamos A los que estamos Emplazados A destacar Los abogados Es también Defender Y cuidar Y proteger La vida De nuestros detenidos El general Lozada Es un detenido De este gobierno Está siendo Perseguido Por los delitos De traición A la patria Y de instigación A rebelión Bajo todas Clases Situaciones Nada comunes Nada normales Y Entre ellas Se encuentra Como tú Anunciaste Al principio El hecho De que se haya Disferido Siete veces Una audiencia Preliminar Por los Sin fin De causales Y motivaciones Para ello Una persona Que se encuentra En un estado De salud Como este Debe ser Un punto De honor Para cualquier Estado Para tratar De restablecer Inclusive La imagen Que política Internacionalmente Proyecta De sí mismo Como es Esto me hace Pensar Con toda Seriedad Orlando Y con mucha Tristeza En Venezuela Estamos Se viene Instaurando Un discurso Penal Criminológico Que va dirigido Hasta la tesis Del derecho Penal Del enemigo Es decir Toda aquella Persona Que pueda Considerarse Hostil O un rival De los intereses Del gobierno Aun cuando no Cumpla Los supuestos Penales Que están Establecidos En la ley Pues son Considerados Hostiles A él Y por ello Perseguidos La preocupación A nosotros Nos motiva A mí Como abogada Y como amiga Personal De General Lozada Y a toda La familia Es que Precisamente Ante los Reclamos Rutinarios Que se vienen Ejerciendo Tratamientos Médicos Traslados Que han sido Boycoteados Por las mismas Comisiones Del DGCIN Todavía Aun cuando Se le hizo Un diagnóstico En agosto Por el hospital Doctor Vicente Salias Que se encuentra En Fuerte Tuna No ha sido Posible Aplicar Un tratamiento Siendo Que la última Vez Se le Diagnóstico Se le Indicaron Nueve Medicamentos Orlando A un hombre Que se Va apenas Superando Los 50 Kilos De peso Corporal No hay Ser humano Que pueda Soportar Un tratamiento De nueve Medicamentos Y otros tantos Más Que se están Agregando A una situación Tan precaria De salud Orlando Doctora Que organismo O ante Cuales Organismos Internacionales Han presentado Ustedes El caso De el general Lozada Bueno Fíjate Primero Desde la vía Interna Se han Acudido A todo Lo que tiene Que ver Las instancias Nacionales Como son La Defensoría Del Pueblo La Fiscalía General De la República Que aperturó Una investigación En materia De derechos Fundamentales Dejándote Información De que Hasta el momento Tenemos El reporte Por la misma Fiscalía Que los funcionarios Actuantes Se les prohíbe El ingreso A la sede Del DGCIN Desde el mes De enero De este año Bajo toda clase De excusas Ante la misma Fiscalía Militar Al tribunal A la Fiscalía Superior Militar A la Fiscalía General Militar Conferencia Episcopal Amnistía Internacional Y todavía No tenemos Una respuesta Contundente Nada que pueda Ponernos a salvo La situación De salud Y la Para salvar La precariedad En la que se Encuentra en este Momento Con riesgo De muerte En este momento Si estamos Actuando Frente a la Comisión Interamericana De derechos Humanos Haciendo Los seguimientos De las Conducciones De rigor Para que Procedan A otorgarnos Unas medidas Cautelares ¿Cuándo Intentaron La última Vez Visitarlo? La familia Lo visitó El fin De semana Este Sábado Pasado Las visitas Son Los días Sábados Dos horas Pero ha habido Una práctica Perniciosa Últimamente Que aun cuando Se trata De visitas Semanales Se las han ido Distanciando Cada 15 días Para nosotros Es prioridad Conocer Y ver Del general Lozada Todas las semanas Para ir Monitoreando El estado En el que Él se encuentra Y esto Viene dado Precisamente Por las graves Irregularidades Que se pronunciaron Desde el principio Y que ya fueron Digamos Corregidas En donde A él Se le Infligió Toda clase De Deprivaciones Con los alimentos Suministro De agua Y habiendo Caído Con problemas Graves Estomacales Donde se le Negaba Acceso A salas Sanitarias Hasta por Tres días Y el agua Que se le Suministraba Pretendía Que le fuera Servida En el mismo Recipiente Que él Utilizaba De manera Emergente Para 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 Sus necesidades Fisiológicas Esta es una Situación Muy Pautérrima Muy Deprimente Una Situación Que Directamente No habíamos Tenido Experiencia De conocer En Digamos En la Historia De Venezuela En fichas Tan próximas Tan Contemporáneas Orlando Por eso Para nosotros Es prioridad Saber De él Semana A semana Para hacerle Seguimiento Yo Particularmente No tengo Ninguna Privacidad Para poder Conversar Con él Inclusive Para Tratar Asuntos Que son Exclusivamente Los que nos Corresponde Que tienen Que ver Con asuntos De la Defensa Porque Estamos Bajo Amenaza De que Si en el Interlocutorio Por ejemplo No utilizamos El teléfono Del interlocutorio Él es sancionado Con restricción De visitas Eliminación De visitas E inclusive Hasta De alimentos De manera Que aquí Hay toda clase De violaciones En las que Corresponden A las normativas Mínimas De reclusión De las llamadas Nelson Mandela Que son Las normas Mínimas De la ONU De la Organización De las Naciones Unidas ¿Quién dirige El penal? El El Penal Es La dirección General De contrainteligencia Militar Siendo que Se están Procesando Por delitos Militares Penales Militares El tribunal Ha ordenado La custodia Del general Ramón Lozada Saavedra En el Dijecín En este momento Se encuentra a cargo El mayor general Iván Hernández Dalá Ante quien Se han elevado También Algunos oficios Esperando Respuestas Que no hemos Obtenido Digamos Exposiciones Directas Sobre estas Irregularidades Que se han Presentado Y ya Últimamente No he Tenido La posibilidad De consignarlos Directamente Ante los Despachos De receptoría De ellos Que son Las metas De trabajo Puesto que Ahí Entiendo Que hay Unas Órdenes De no Recibir Mis Documentaciones De manera Que todo Esto Se formula Directamente Ante el Tribunal Y algunas De ellas Ante la Fiscalía Militar Del caso Definitivamente Doctora Si Algún Venezolano Entre los cuales me Contaba yo Tenía la Esperanza De que Fuera La Porción Militar Del país La que Nos ayudara A resolver La crisis Viendo Como trata Un militar A otro Es Realmente Desesperanzador Y Lleva poco Ánimo A uno En el Corazón Y en el Alma En el Espíritu Pensar Que de Esa Casta Uniformada Pueda Pueda Salir Algo En beneficio Del país Después Que han Caído Tan Bajo Porque Eso Yo no Conozco He visto Algunas Telenovelas Pero No Conozco Bien Yo creo Que más Bien El capo El chapo Y El otro El Si El 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 protagonista De Estos personajes Simplemente Le quitan Pablo Escobar Le quitan La vida A la Gente Pero Si Alguna Vez Tienen Alguien Detenido Yo dudo Mucho Que esas Crueldades Se hayan Cumplido En un Calabozo De Pablo Escobar O del Chapo Eso Obligar Un Hombre A usar La misma Escudilla Que lleva Para comer Para que Haga Sus Necesidades Eso Es Realmente Demigrante Esa 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 Forma De Tortura De Las Más De De Lesnables Que Puede Existir Entonces Bueno Mira Orlando Hay una Cosa Que es Muy Peculiar Y Muy Paradójica En Todo Esto El General Lozada Que ha sido Un Hombre De Institución Un Hombre De Vocación Democrática Retirado Con Tres Títulos Universitarios Tres Maestrías En Las Universidades Venezolanas Ha Representado A Venezuela En Todos Los Continentes Orlando Y Han Pretendido Hacerle Sus Traslados Médicos Este Imponiéndole A lo que Él se ha Negado Imponiéndole Vestir Unas Bragas Rolientes Rotas Para andar Semidesnudo En el Traslado Y en el Hospital Todos Estos Proclamos Que se Hicieron Tuvieron Su Efecto Y Ahora Y Viene Lo Paradójico Ahora Viste Una Braga Verde Siendo Un Militar Retirado Un Alto Oficial Ahora Viste Una Braga Verde Donde Exhibe Una Insignia En su Brazo Que dice Patriota Él es un General Retirado De las Fuerzas Armadas Claro Es la Humillación Si es un Patriota Pero no Está Recibiendo El Trato Adecuado Como Venezuelo Como Ciudadano Como Militar Retirado Y Mucho Menos Como Patriota La Vejación Es la Vejación Es la Reducción Del Ser Humano Casi Hasta Que Pierde Su Condición De Ser Humano Lo Llevan Hasta Pero No Si Absolutamente Pero No No Estoy Segura Orlando Y Perdóname Que Estén Esto Yo Conozco A Ramón Lozada Saavedra Y Nuestras Son Amigas De la Infancia Y Hemos Compartido Mucho Esa Familia Ese Es un Hombre De Mucha Interesa Y Mucha Nobleza El Eslogan De General Ramón Lozada Saavedra Es Lo Único Que Es Tu Dignidad Él Puede Perder Muchas Cosas Orlando Lo Que No Va A Poder Nunca Ser Hipotecado Ni Violentado Será La Dignidad De Ramón Antonio Saavedra Si Puede Ser Sometido Y Hemos Luchado Muchísimo Para Que Se Respeten Parte De De Sus Derechos Pero Él Es Un Hombre De Gran Fortaleza Moral Pese Que Fís Mente Los Pretenden Hacer De 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 Y Lo Que Esa Fortaleza Moral Ese Interés Y Su Dignidad Orlando Bueno Eso Es Eso Es Un Valor Adicional Que Debe Que Está Inculcado En Los Hombres De Institución De Las Fuerzas Armadas Orlando Si Definitivamente Es Con Lo Que No Han Podido Y Por Eso Se Les Ha Hecho Cuesta Arriba Y Nunca Van A Poder Con La Dignidad De Los Hombres Civiles Militares Que Ellos Han Tratado De Doblegar Con Esas Técnicas Tan Tan Bajas Y Tan Si se Quiere Hasta Trasnochadas Eso Es Un Sistema De Prisiones Que Solo Se Ve Se Había Quedado Para Las Telenovelas Para Las Películas Eso No Existe Esa Crueldad Y Esa Hazaña Es Impresionante Como En Este Siglo Y En Este Mundo Y En Este Momento Se Practica Esa Ese Tipo De Sistema De Prisiones Absolutamente Repito Pasado De Moda Yo Creo Que La Última Vez Que Se Vieron Este Sistemas Así Debió Ser En La Isla Del Burro Hablando De Venezuela O En La Rotunda Y Yo Creo Que Ni En La Rotunda Se Vivieron Las Cosas Que Ahí Están Viviendo Nuestros Presos Nuestros Prisioneros Mientras Un Sector Del País Siente Que Con Este Tipo De Gente Que Opera Este Tipo De Cosas Vale La Pena Ir A Unas Elecciones Para Para Tratar De Salvar El País Cada Día Mi Duda Crece Más Y No Hay Nada Que Me Convenza De Lo Contrario Dígame Ahora Fíjate Cuando Pese A Que Yo He Apuntado Al Principio De Que Surge Hay En La Atmosfera Del Foro Venezolano En El Ámbito Jurídico Penal De Que Hay Un Proceso Selectivo Para La Aplicación Del Poder Punitivo Por Parte Del Estado Y De Que En Mi Opinión Como Abogada Teniendo Todos Los Documentos Todo El Experiente Del De La Manos Toda La Acusación Y Todo El Acervo Probatorio Considero Que Es Un Proceso Increíblemente Y Tremendamente Injusto El Que Se Le Sigue El General Ramón Lo Suda Y Pese A Las Prácticas Viciadas Que Se Están Llevando A Cabo Desde El Punto De Judicial Y El Problema De Las Detenciones Que Bueno En Aspecto Judicial Se Denunciarán En El Momento Estaba Prevista Para El 17 De Septiembre Pero El Tribunal Entró En Receso Durante Una Semana De Manera Que Todavía No He Recibido La Boleta De Notificación Para Saber Cuál Es La Nueva Fecha Que Está Fijada Sin Embargo Pese A Todas Estas Cosas No Me Consideres Y Lo Digo Con Respeto Hacia A ti Hacia A Misma No Me Consideres Ilusa Pero Pese A Todas Esta Adversidad Yo Espero Yo Confío Que Haya Una Rectificación Porque Si No Sería Abogada Tendría Sentido Que Llevará A Cabo El Proceso La Representación Del General Osada En El Proceso Penal Militar Orlando Pero Yo Espero Que Que Haya Una Reacción Un Estado De Conciencia Que Haya Un Despertar Que Permita Avisorar Que Hay Un Tremendo Error Y Que No Tiene Marcha Atrás Tiene Persecuciones Penales A Plazo Presente Y Futuro Para Muchos De Los Que Están Incurriendo En Estos errores Yo Tengo Abiertas Conversaciones Establecidos Los Nexos Para Tratar De Ver Cómo Solventar Orlando Por Las Vías De Las Conversaciones E Interponiendo Mis Solicitudes Formales Por Escritos Mis Escritos Penales Para Que Me Entreguen Al General Lozada Por Lo Menos Entretanto Se Recuperen En El Ámbito De Su Hogar Con La Tención De Su Familia Con La comida Orlando Porque Esto Es Un Patrón De Hambruna Que Se Le Está Imponiendo A Pero Es Mi Trabajo Advertir No 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 Fue Abogado Si no Entonces Tuviera Otra Actitud De Estar Preparado Un Comando Hubiera Saltado El Presidio Y Lo Hubiera Sacado No Estamos Hablando De Eso Usted Realmente Está Haciendo Lo Que Debe Hacerse Y Yo La Felicito Y En Usted Está La Fe De Los Venezolanos Y En Sus Colegas Que Están Haciendo Lo Mismo Con Otros Hermanos Que Están En Condiciones Similares Y Peores También Era La Doctora Yasnaía Villalobos Montiel Abogada Del General Lozada Rondón Quien Nos Concedió Esta Entrevista A Ustedes Muchísimas Gracias Por habernos Permitido Acompañarlos Durante Este Rato Que El Dios De Su Fe Me Los Cuide Siempre Y Aquí Nos Volvemos A ver En Una Próxima Emisión Por CB24 Gracias CB24 El Canal Centroamericano De Noticias A Nombre De Paradise El Car Rental Que Le Brinda Las Tarifas Más Económicas A La Hora De Alquilar El Mejor Vehículo Para Su Viaje De Negocios O De Placer Cafetería Y Restaurant Mastranto Con El Más Exquisito Menú De Comida Criolla Venezolana USEN La Universidad De Ciencias Empresariales Formando Hoy A Los Triunfadores Del Mañana Carmix En Panamá Para Un Acertado Diagnóstico Y El Cuidado Intensivo De Tu Vehículo En La Calle 14 Río Abajo A 100 Metros De Vía España Presentó Todo Con Orlando